Yo soy Manu y estoy muy feliz de estar aquí, como dijeron ellos, en Estereofónica, gracias por la oportunidad y además para que escuchen y sepan un poquito más de nuestra nueva canción, ¿Dónde estarás? Bienvenidos a todos nuestros seguidores de Estereofónica, este espacio musical y en esta ocasión nos acompañan tres artistas emergentes de la escena musical colombiana, dos de ellos son de Medellín y uno de Bogotá, Filip, Manu, Tuto, bienvenidos a Estereofónica. Hola, hola, feliz de estar aquí, ¿Dónde estarás? Muy bien, contentos que nos acompañen en este espacio musical para que hablemos absolutamente de estos proyectos, por supuesto, porque esto es una colaboración, ¿Dónde estarás? la canción y por supuesto que es una colaboración, Filip, Manu también y bueno, esto ustedes digamos que son una tripleta campeona con esta canción, ¿Dónde estarás? Una canción, digámoslo también que ambiciosa, Tuto, fresca también que tiene ese mensaje que hablábamos tras bambalinas sobre el sonido de los setenta. Así es, así es, lo que quisimos hacer con esta canción fue como presentar una propuesta diferente, algo fresco, algo como que se saliera de todo lo que está sonando como para finalizar el año, queríamos salir con algo, una propuesta totalmente diferente que cada, que se notara como la diferencia que hay entre las voces de nosotros y siento que se logró eso, como sacar algo fuera de lo que está sonando en este momento. Claro, cada uno con su estilo, ¿No? Porque cada uno tiene un estilo, hablemos un poco de eso, por ejemplo Manu, Manu que digamos es un artista nacido en Bogotá, tiene gran acogida también en la juventud colombiana y que por supuesto también abrió conciertos de camino. Pues claro, yo muy feliz, como ya he hecho de trabajar con ellos en equipo y la verdad que como dijo Tuto, se lograron, me parece que las tres voces como mezclar y funcionar de una manera en que daban como esos colores diferentes durante toda la canción, entonces me parece que también es un como un toque que le da muy especial a la canción, que las tres voces dan como momentos y casi como emociones diferentes durante la canción, entonces me parece también muy chévere esa parte. Claro, me gusta esa palabra, colores, colores y emociones también, porque eso es lo que transmite esta canción, definitivamente esas emociones, esos colores y hasta esos sabores, ¿Por qué no? Bueno, Philip, es paisano de Tuto, ¿no? Paisas, definitivamente. A María. A María. Bueno, también tiene, digamos, esa gran trayectoria, ha grabado con Maluma y bueno, hablemos también de esta gran colaboración con Tuto. No, lo importante es seguir trabajando en equipo, es seguir trabajando entre los nuevos, somos pues como la nueva generación que estamos saliendo ahora en Colombia y yo creo que eso es algo, como decía, muy importante, es unirnos entre los que venimos allá abajo, porque sabes que la unión hace la fuerza y así es que hemos venido trabajando y por eso es que ya los artistas grandes vienen mirándonos, por eso es que Jim Balvin, Maluma, Faye, de estar ahí como mirando quién es el que viene, los muchachos están trabajando bien, se están uniendo entre ellos, entonces la idea es seguir haciendo eso para crear una identidad más fuerte y que sigamos representando a Colombia como es. Claro que sí, representando a Colombia definitivamente, porque ustedes también se dieron a la tarea de viajar en el tiempo, ¿no? De crear un proyecto definitivamente que sea vigente, Tuto, porque eso es lo que hacen los artistas y también los artistas emergentes, ¿no? Porque hay algo que tiene que siempre marcar la diferencia y que definitivamente para que estemos ahí siempre presentes. Así es, Johanna, como te contaba ahora, lo que quisimos hacer con el video fue algo, aprovechando que estamos como empezando nuestras carreras y viendo el poder que tiene la música de unir personas de todas las generaciones, entonces esta canción como que vimos que tenía ese potencial y es algo que la gente ha recibido, entonces mezclar como esa época de los 70 con ese sonido de ahora, como con el flow de nosotros, es algo que ha hecho que conecten las personas de todas las edades y ha sido algo muy bonito porque desde que sacamos la canción hemos recibido retroalimentación de personas, de peladitos pequeños, de personas de la edad de nosotros, de personas de la edad de mayores, entonces ha sido muy bonito porque se logró lo que queríamos y nosotros como artistas nuevos empezar a ver que personas de diferentes edades conectan con lo que hacemos, es muy bonito. Así es, sí. Filip. No, que sí, toda la razón, tú ya lo dijo todo. Ya no hay nada más que decir, no, hay mucho más que decir. Ah, no, claro, claro. No, Filip, digamos, lo que menciona Tutu es muy importante porque ese proceso en el que están los artistas esmergentes es definitivamente muy importante porque se están dando a conocer estas nuevas generaciones, ¿no? Porque también están marcando esa diferencia con los nuevos sonidos. Sí, claro, la idea es llegar a innovar, pues ya el mercado está muy lleno de lo mismo, la verdad, los mismos artistas, las que siempre han estado durante 10 años los mismos 3, 4 artistas, entonces ya es como el momento perfecto para empezar a salir de ahí, empezar a innovar con música, empezar a innovar incluso con la imagen, porque sabes que la moda hoy en día incluye demasiado también en lo que es la música, el entretenimiento, entonces creo que esa es una de las características más fuertes que tiene la nueva generación, que estamos saliendo a trabajar sin miedo, saliéndonos de los estereotipos y eso saliendo que nos miren ahí mucho, o sea, que las personas nos consuman en realidad el público. Yo no sé cuál de los tres era el más joven, ¿no? Manu. Manu. Yo, yo, yo. Quiero preguntarle a Manu, ¿cómo ha sido, digamos, ese proceso de, por supuesto, por ejemplo, de abrir un concierto con Camilo, ¿no? Que es un artista también muy joven. Pues a ver, yo casi que desde el principio y siempre lo he dicho, yo me lancé un poco a la deriva como sin tener una imagen definida, sin tener como un género musical definido, yo me lancé como un poco pensando en precisamente también poder mostrarle a la gente con mis canciones como ese proceso de aprendizaje en el que iba creciendo, en el que me iba dando cuenta qué géneros me quedan bien, qué géneros me quedan mal, con qué me siento cómodo y con qué no. Y pues la verdad se me han venido presentando estas oportunidades que solo me han hecho aprender y crecer, aunque pues yo sé lo que me falta es demasiado, pero digamos este año la verdad ha sido de solo aprendizajes y digamos con esta canción que cerré el año y lo dije hace poquito, me encariñé como con este género que hicimos, la verdad me quedó gustando mucho y pues de esto seguramente va a sacar más canciones de este género y experimentando más por acá, por lo que le digo, yo todavía estoy entre definiendo bien qué es lo que quiero, pero pero nada, estoy feliz de aprender durante el proceso. Tuto, bueno, hablemos también de la letra de la canción, de esta letra porque definitivamente dónde estarás, marca como, como, no sé, quizás como esa, esa relación seria, quizás. Sí, 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 a mí la verdad, cuando la escuché la primera vez me enganchó de una porque es algo que habla de algo como muy cotidiano, ¿cierto? Y algo de los jóvenes, yo hoy en día, y es como que estamos cansados de, de, la canción habla como que ya no queremos más rumba, más rockstareo, por así decirlo, sino que ya queremos como, como asentarnos, como asentar cabeza, entonces estamos como buscando esa persona que, que ya nos deje más relajados, entonces eso es precisamente lo que habla la canción, y me parece algo muy interesante porque cada uno dentro de la canción juega como un rol, por así decirlo, entonces como el que la está buscando, el que no quiere más ese rock, el que quiere seguir en el rockstareo, por así decirlo, entonces la verdad siento que se logró algo muy, muy interesante con la canción. Bueno, y qué es, digamos, el hecho de, de escribir, ¿no? Porque componer también es, es una tarea ardua. ¿Cómo les fue en la pandemia con esto? La pandemia fue algo que a mí, por ejemplo, en mi, en mi caso personal, me impulsó mucho, porque escribir es como un músculo que uno va desarrollando y entre más escribe, más escribe, más va, más va soltando, entonces como que yo en realidad en pandemia me encerré en un, armé un seteo en el vestir de la casa y me conectaba todos los días con los productores, con los compositores, me quedaba horas metido en ese vestir dándole, 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 y eso me empezó a dar a mí como esa identidad que hoy tiene mi, mi, mi música, y empezó a darme como esa claridad en el sonido, que obviamente, como lo decía Manu ahora, somos artistas demasiado nuevos, que estamos en un proceso, y yo creo que el proceso nunca termina, así uno sea el artista más pegado, porque eso se trata, esto es de estar buscando todo el tiempo, pero a mí la pandemia me dio como esa claridad de por dónde tenía que meterme y por dónde tenía que empezar, y siento que por ejemplo en esta canción, se identifica mucho esa identidad de la parte mía, se identifica mucho esa cosa que yo encontré en pandemia, de escribir y escribir y escribir, entonces es algo que, el día que yo empecé a escribir, no escribía ni una sola palabra, ni una sola barra, por así decirlo, pero yo pienso que la disciplina, la dedicación y las ganas me empezaron a nadar como todo eso. Esas tres, disciplina, motivación y ganas, definitivamente Tuto, creo que son las palabras precisas para describir a un gran artista, y como lo es usted, y que definitivamente la está en este momento, junto con Filip, con Manu, rompiendo, esa sería la palabra, o como dicen los paisas, la estamos rompiendo, no. Bueno, en cuanto al video, también estamos hablando de otras bambalinas del video, porque evoca estos años 70, el vestuario, hay digamos el disco, ¿no? O sea, se siente como esa música disco, por decirlo así, con todo el escenario que hay allí. ¿Quién quiere hablar, Filip? Yo pienso que Felipe Mejía, que es un gran director de videos de acá de Medellín, supo como armonizar muy bien la esencia de la canción con el video, porque como ves en el video, como tú decías, vemos ese ambiente así de disco de los 70, de los 80, el escenario, el vestimenta, o sea, todo estuvo como en el punto perfecto, sin dejar como un poquito al lado, también como mostrando que somos de ahora, que es urbano, entonces creo que Felipe Mejía hizo un muy buen trabajo con ese video. No, el video, lo que dijo Filip, o sea, me parece que se logró perfectamente, o sea, entre la vestimenta, entre como la idea, el concepto, me parece que se logró transmitir exactamente esa vibra de la canción. Bueno, ¿qué proyectos viene para cada uno después de esta colaboración tan importante, ¿no?, de fin de año, con lo que estamos, bueno, ustedes están cerrando este año con la canción? ¿Dónde estarás? ¿Ya empiezo yo? A ver, siquiera. Bueno, la verdad fue muy bacano porque cerramos el año con broche de oro, ¿cierto? Este fue un año para mí, la verdad, lleno de cosas bonitas, de cosas buenas para mi carrera, entonces cerró con broche de oro, ya el otro año viene exagerada música, la idea es sacar muchas colaboraciones, porque como decía Filip, ahora están saliendo muchos nuevos artistas, y qué bacano poder empezar a compartir con ellos, a sacar nuevos sonidos, entonces el otro año para mí viene mucha música y muchas colaboraciones. Para mí igual, o sea, no, de hecho ya este año voy a terminar de grabar una colaboración que va a salir el otro año, entonces también muchas colaboraciones, trabajo en equipo con productores, compositores y también música, mucha música en camino, la verdad. Sí. Bueno, pues este año que entra la idea es trabajar más fuerte, o sea, hay que uno cada año quiere superar más, entonces obviamente ya uno tiene ahí como un repertorio de canciones ya elegidas para lanzar, también estoy buscando featuring, buscando pues como las colaboraciones, las ciertas para cada canción, y no, la idea es hacer mucha comunidad este año que entra, llegarle mucho a las personas, que la gente se entere de quién es Filip Arias, y estoy en ese trabajo, la verdad, yo lo que quiero ayer más que todo es conectar mucho con la gente en ese año que entra. Bueno, podemos escuchar algo de la canción, porque estoy segura que nuestros seguidores se mueren de ganas por escucharlos. ¿De una? Ya sí, ya sí, ya sí. Otra noche en el club, otra vez borracho, creo que me pasé de alcohol culosa en mi despacho, y me pongo a pensar si la hay, la mujer que me ha cambiado, es que necesito un polvo a tierra. ¡Ey, dale, Tuto! ¡Dónde estará, ay, yo no sé si un día llegará, la que me saqué de aquí, de las fiestas, de las noches, de las copas, de esta vida loca! ¡Dale, Manu! ¡Dónde estará, ay, yo no sé si un día llegará, la que me salve de mí, de las fiestas, de las noches, de las copas, de esta vida loca! ¡Ey! ¡Excelente, excelente! Los tres definitivamente maravillosos. Y seguro, seguro que esto va a ser un éxito, definitivamente la van a romper con esta canción. ¿Dónde estarás? Muchachos, gracias por acompañarnos en Estereofónica. Recordémosles a nuestros seguidores dónde los pueden, primero, escuchar la canción, y por supuesto también que lo sigan en sus redes sociales. Ok, Johanna, no, primero que todo, mil, mil gracias a todas las personas de Estereofónica por darnos este espacio tan bacano. ¿Dónde estarás? La pueden encontrar en todas las plataformas digitales, que ahí me pueden encontrar como Tuto, así como suena, y en las redes sociales como arroa-tuto. A Mati, pues antes, Johanna y a Estereofónica, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como dijo Tuto, en todos lados pueden encontrar dónde estarás, y a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroa-soymanumusica. Bueno, como ya dijeron los muchachos, muchas gracias por la invitación, y nada, la idea es que vayan a escuchar la canción, aparece en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, como dónde estarás, mi nombre es Filip Arias, aparezco así también en las redes sociales, Filip Arias, y nada, llegan ahí conectados en Estereofónica porque estén al tanto de todo lo del género urbano. Claro que sí, apoyamos a todos nuestros artistas y esos artistas emergentes como ustedes, que definitivamente nos muestran y nos demuestran cada vez más que hay talento, definitivamente, y talento colombiano, talento paisa, talento bogotano, así que bueno, muchos éxitos, muchos abrazos, y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Estereofónica.com, Twitter y YouTube. Arroba Estereofónica.